El tiempo de pasar momentos de locura y grandes aventuras está presente en la vida de los hijos del presidente Enrique Peña Nieto a casi un mes de dejar los pinos. Para muestra de ello destaca el siguiente caso. El primero de diciembre fue la fecha en la que los integrantes de la familia presidencial se despidieron para dar paso al nuevo sexenio de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, con lo cual parecieron acabar los lujos, eventos importantes, viajes y exuberantes regalos. Incluso, se habló de la idea de la actriz Angélica Rivera de regresar a la pantalla chica para erradicar la terrible imagen que dejó a México durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Un hecho que saltó a la vista de todos fue la incógnita en relación con los hijos de Enrique Peña Nieto y lo que sucedió al revocar todos los lujos destinados a los retoños. Hace unos días se vio a Alejandro Peña compartiendo toda clase de publicaciones en Instagram, sin afectarle en lo más mínimo la retirada de Enrique Peña Nieto del poder, reafirmando así el cariño que tiene por su progenitor. Alejandro Peña también publicó una grabación con sus queridos hermanos en pleno momento de paz y tranquilidad, por lo que dejó a los cibernautas con la boca abierta. En el clip se vio a la familia deleitándose con un evento de enfrentamiento entre los Houston Rockets y los Boston Celtics. Tal parece que Alejandro, Diego, Nicole, Paulina y Fernanda son fans del equipo de basquetbol Houston Rockets, por lo que en repetidas ocasiones aparecen observando el desempeño de los jugadores. ¿Qué futuro a largo plazo tendrán los hijos de Enrique Peña Nieto? Fotografía Twitter con información de México, La Tribuna y soy Carmina anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!